Consejero, hace justo un mes usted decía que ADIF no mueve ningún servicio ferroviario en Castilla y León sin el consentimiento de la Junta de Castilla y León. Pero quiero traer a esta cámara una foto. Si tuviera que poner nombre a esta instantánea, sería la foto de la unidad. Aquí vemos a la izquierda a Lupicino Rodríguez, vicepresidente de la Diputación de León, al exalcalde de Sagún y también exprocurador en la pasada legislatura también por el Grupo Parlamentario Popular. Lisandro García de la Viuda, alcalde socialista del Ayuntamiento de Sagún. Luis Mariano Santo, procurador de la Unión del Grupo Leonés. Tino Rodríguez, procurador en este caso del Grupo Parlamentario Socialista. También está aquí Miguel Ángel de la Hoz, coordinador autonómico de UPyD. Y también está Manuel Mitadiel, procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos. En esta foto, donde están representados todos los partidos políticos, bueno, no todos, falta ese grupo político de todo por el pueblo, pero sin los pueblos del mundo rural. Y señor consejero, los asistentes a esta manifestación denunciamos que la irrupción de la alta velocidad viene a consumar una desastrosa política desintegradora y discriminatoria para los habitantes de los pueblos. Estamos a favor de la alta velocidad, como no podía ser de otra forma, pero para poder utilizar la inigualdad de condiciones al resto de ciudadanos. Y no solo para verla pasar por nuestro territorio, mientras nos quitan trenes, paradas y estaciones. Hace justo un mes aseguraba que en el año 2013 se hizo un esfuerzo para no suprimir ninguna frecuencia en el mundo rural. Me parece que la estación de Sagún no ocurrió con tal suerte, puesto que en el año 2013 se suprimieron muchas frecuencias. Pero hoy, señor consejero, quiero que se comprometa a cinco cosas. A cinco, solo a cinco. Uno, a que no se va a cerrar la estación de Sagún. Dos, a que se va a seguir vendiendo billetes de venta anticipada. Tres, a que no se suprimirá ninguna frecuencia. Ya le adelanto que en breve tiempo se suprimirá lo que algunos llaman los trenes catalanes. Cuarta, a que solicitará más frecuencias de media distancia a Valladolid y a León. Y quinta, a que peleará por devolver la línea Gijón-Valladolid. Señor Lora, tiene que terminar. Sí, voy terminando, señora presidenta. Y, señor consejero, quiero transmitir lo que me han pedido que les diga, mis vecinos y vecinas de Sagún. Le piden que se suba a este tren. Porque si usted no se sube a este tren, dentro de muy poco tiempo no habrá trenes a los que subirse. Gracias, señor presidente.